Pero bueno, mi querido pueblo Quinte Conductor, vamos a continuar, mi querido Manuelito. El día de ayer está haciendo tendencia lo que pasó con Yarixa a París, con Yarixa y su esencia. La verdad que todo esto está dando muchísimo de qué hablar. El video se está haciendo viral en nuestro canal de YouTube. Y ayer ya, primero, me están diciendo ahorita que parece que ya salieron a pedir disculpas, pero lo hicieron obligados y les tuvieron que dar unas buenas cachetadas con guante blanco para que ellos salieran a decir eso. Temprano, el día de ayer, cuando todavía, vamos a poner las disculpas, más adelante, ella hablaba así, como que el que me quiera creer, que me crea, y el que no me quiera creer, que no me crea. Total, a mí no me importa. Escuchen este video. De verdad, a mí me encanta México, me encanta. Me encanta. O sea, es para decir lo que ustedes quieran, pero a mí me encanta México. La neta, me gusta. Y pues si ustedes no lo quieren creer, pues no lo crean, y ya. Si ustedes no lo quieren creer, pues no lo crean, y ya. Entonces, este, ha recibido muchas controversias muy fuertes respecto a esta situación. Mira, yo no quiero decir, oh, es que están inmaduros, es parte de la inmadurez, porque tuvieron varias, varias veces la oportunidad de reindicarse, ¿no? Incluso uno de ellos habla, oh, no, que la comida de Washington es más sabrosa, más spicy, jamás te vas a comparar a la comida mexicana, que muy hermosamente hacen aquí, en Los Ángeles, California. Hay muchos restaurantes muy ricos, como la Casita Mexicana, como el Pescador, muchos restaurantes mexicanos que han traído, que han tratado de traer la esencia gastronómica a los Estados Unidos, pero jamás te vas a comparar como irte a comer un pozole a Guadalajara, Jalisco, como irte a comer una carne en su jugo, como irte a comer un cabrito a Monterrey. Jamás te vas a comparar el sabor que dan aquí en Los Ángeles a como sea en México, ¿no? Y muchas veces ellos hablaban y metían la pata y que no, que no me gusta la comida, que no me gusta esto, que no me gusta el otro, que no me gusta allá, que no me gusta acá. Y ahorita que Yarixa se ha visto envuelta en esta controversia, pues han empezado a salir videos y aquí está un video que tú me mandaste, donde ella dice que no le hablen en español, que por favor no le hablen en español. Escuchen. No grites. No me estás hablando en español, por favor. No me grites. No te estoy gritando. Nadie te está gritando. Nadie te está gritando. Tú tienes que hablar en español, porque tú eres un estudiante en español. Háblame bonito. Háblame bonito. Háblame bonito. Gracias. ¡Mucho bonito! ¿Qué es que diga? ¿Qué es bonito para ti? Pues, ¿cómo me estás hablando ahorita? Pero no he cambiado mi tono para nada. Sí, pero no me estás diciendo, no me grites, no me estás gritando. ¿Cómo que me gritas? Vos, tú no me grites y yo te digo que no me grites. Yo no te estaba gritando, yo no te estaba gritando. Me estaba gritando, ¿a qué sí? Mira, Yare, tú tienes que hablar en español, porque tú eres una cantante mexicana en español. Tu chat habla español. Hay mucha gente en México que habla español y que no hablan inglés. Eso no significa, nomás porque canto en español, la gente me escucha, que son de México, no importa. Si yo hablo inglés más que en español, si no me tienen que escuchar o no quieren estar muy vivo y no entienden, pues voy a hablar en español cuando yo quiera, voy a hablar en inglés cuando yo quiera. Yo pienso que, pues si no les gusta, mamoncita, mamoncita. Ay, no empieces, no empieces, Meche, por favor. Porque tengo así, 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 así empiezas. Ellos, 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 ese, ¿qué qué? Ellos, no lo que me hablas a mí. Sí. Pues, no sé, si tú me quieres hablar está bien, si no, pues también. O sea, yo hablo español, hablo inglés, y si quieren, que quieran, y si no, no me importa. Manuel, te cedo la palabra, suéltate como hilo de media, la verdad, estoy sin palabras con esta tipa, qué decepción, cómo es posible que la vida, el universo, le dé tanto éxito a esta gente que en verdad no la merece. ¿Qué te puedo decir, mi querido Ángel? O sea, ve nada más sus disculpas tan guangas, tan pedorras, tan vacías, tan hipócritas, obviamente no son disculpas sinceras, ahora con este video que acabas de presentar ahorita, pues obviamente terminamos de comprobar de que no es así, no les gusta la gente mexicana, no les gusta México, no les gusta nuestra cultura, no les gusta nuestra comida, no les gusta absolutamente nada, y que efectivamente solamente lo están haciendo, pues ahora sí por negocio, ¿no? Qué mal, qué pena, qué lamentable que tan jóvenes y ya traigan ese tipo de racismo, ¿no?, de discriminación ya de países y de idiomas, ¿no? Porque si bien la otra muchacha que está ahí junto a ella le dice, es que si estás en, pues tienes que hablar en español, y eso es cierto, o sea, si estás en el género en español, ¿no?, musical, pues es obvio que tienes que hablar en español, ¿no?, porque vienes a presentarte aquí a México, ahí es donde te das cuenta, mi querido Ángel, la diferencia de estos personajes y la diferencia, por ejemplo, de una chiqui Rivera que día con día ha estado tratando de mejorar su español, Johnny también ha tratado de mejorarlo, Jackie también lo ha mejorado muchísimo, porque saben que están en la industria musical que es en español, ¿no?, y saben que le deben ese respeto al público mexicano, y que este tipo de mocosos vengan y sigan todavía con esa soberbia, ¿sabes qué pienso yo? Ayer decíamos que qué pasa con su manager, qué pasa con su publicista, ¿no? Ahora termino de confirmar, y lo siento desde mi corazón, que sí son personas como discriminatorias, ¿no?, que no quieren a nuestro país, no quieren a nuestra gente y solamente lo hacen por negocio. Sí, la verdad que es bastante lamentable, de hecho, me están, acabo de mandar el video, que me acaban de mandar, donde ella ya salió a pedir disculpas con su hermano, obviamente yo esas disculpas no las creo más adelante, vamos a estar poniendo, y vamos a estar analizando sus disculpas, querido pueblo, no se muevan, porque ya profesionalmente con una cámara, luces, iluminados, todos ya salieron ellos a pedir disculpas, pero no se muevan, porque eso lo vamos a estar poniendo más adelante, y ustedes van a dar, van a darnos su propia opinión. Pero lo que yo he estado leyendo, fotos de Colache, por favor, lo que yo he estado viendo es de que el 90% de las personas los están atacando muy feo, gente incluso que no es mexicana los están atacando muy feo, ¿no? Y yo la verdad, a mí me da mucha tristeza, porque ellos, cuando yo los entrevisté hace un año, en las fiestas patrias de aquí de la Ciudad de Los Ángeles, ellos añoraban por una entrevista, ¿no? Anhelaban que los medios los tomáramos en cuenta, que los apoyáramos en su carrera. Su publicista ha hecho un excelente trabajo, es una gran amiga mía, yo creo que ella ni estaba en ese momento ahí, y pues yo sí los entrevisté, y tratamos los medios de darle el apoyo que necesitaban para que siguieran triunfando en su carrera, y les está yendo espectacularmente bien, o les estaba yendo espectacularmente bien. Ahorita sí van a agarrar esa popularidad, porque como, por ejemplo, a lo mejor tú, Manuel, o muchas personas, muchas libronas de aquí, de nuestro público, no sabían quiénes eran ellos, pero porque estamos hablando de ellos, van a ir a escuchar quiénes son ellos, y los van a escuchar una vez, pero ya después, ya no, Manuel, hello. No, es que estoy viendo como que están haciendo spam por esa. Ya después, ya no, bueno, tú vas ahorita y los escuchas, ¿verdad? Y después, como estás tan decepcionado que se hayan metido con algo tan hermoso tuyo, con algo tan cultural tuyo, después, tú no vas a querer comprar un disco de ellos, tú no vas a querer comprar una canción, y mucha gente lo estaba comentando eso ayer en las redes sociales, oh, sí, ya los escuché, pero no me gustan, tacha, bloqueados, o no queremos nada de ellos. Y la mayoría de las personas le va a pasar así. Ahorita son el boom y están siendo virales por la controversia, pero ya después mucha gente se va a quedar dolida por la actitud que ellos tuvieron, o por la actitud que está teniendo ella en este video también. No, 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 o sea, olvídate, o sea, ellos ya chuparon faros, o sea, acuérdate cómo le fue a Tiziano Ferro en su momento por querer hacer una bromita, ¿no? ¿No? Acuérdate también a Mónica Naranjo, cómo le fue, que si te acuerdas por el comentario que ella hizo, que, perdón, ella dijo que ella había venido a revolucionar la música México, ¿sí me entiendes? Y por eso le fue muy mal, y si te fijas, ya no fue lo mismo Mónica Naranjo aquí en México, o sea, que sigue gustando, claro que sí sigue gustando, pero ya no fue ese boom como lo fue en un principio, ¿no? Entonces, es lo mismo que va a pasar con ellos, ¿no? O sea, qué pena, qué lástima que por tan poco se hayan quemado y por no tener ese intelecto, ese sentido común de saber que obviamente, aunque sea por hipocresía, mi querido Ángel, si tú vas a otro país y no te gusta, obviamente vas a hablar las cosas buenas, no vas a ir a hablar en forma negativa, ¿no? Entonces, terminas de meter las patotas a lodo con esta entrevista, y todavía sales y das unas disculpas hipócritas que nadie te cree, y todavía te vas a una batalla como la que estamos viendo aquí en el video, y reafirmas con palabras más fuertes lo que todos pensábamos, ¿no? Para que nos quede claro, y si nos gusta bien, y si no, que nos vayamos a chiflar a nuestra Mauser prácticamente. Si no nos gusta, a ella no le importa, ¿no? Ahí quedó claro, ahora, ¿qué viene a pedir disculpas otra vez? ¿Tú le crees? Yo no le creo nada. Yo la verdad tengo muchas ganas de ver sus disculpas, yo no he visto el video, nos los acaban de mandar y la producción lo está editando ahorita para ponerlo más adelante. Mira, Manuel, y es un precio que se tiene que pagar de la fama. Hay muchas cosas que, por ejemplo, a ti y a mí no nos pueden gustar, y es aceptable, todos estamos en nuestro derecho, pero hay cosas que como figuras públicas, no podemos decir públicamente. ¿Me explico? Por ejemplo, a mí hay muchas cosas que a mí no me gustan de muchas personas, muchas cosas que no me gustan de muchos países, pero a veces uno, como tú dices, tiene que caer en la hipocresía y saber como dar coco watch en el mundo del espectáculo. O sea, al ello ser figuras públicas, si no te gusta el chile, trágate tus palabras y no las digas, porque es como que si estuvieras diciendo, odio la bandera de México. O sea, no puedes decir esas cosas, sobre todo cuando eres una figura pública. Ese es el precio que se llama el precio de la fama. Pero bueno, pueblo.